Cerca de 20 días sin el suministro de agua en sus hogares llevan los habitantes del sector de la Tequendama, Centenario, Los Alemanes, entre otras calles pertenecientes a la Comuna 1 del Distrito de Buenaventura. Desde la comunidad manifestaron su inconformidad porque la empresa operadora del servicio, Hidropacífico, no ha programado un plan de contingencia para que la crisis no se agudice y los barrios cuenten con agua en sus viviendas. Uno de los residentes del barrio Tequendama aseguró que durante esta semana la única opción para abastecerse de agua fue la lluvia que lo sorprendió la madrugada del jueves anterior. Estamos viviendo una situación que ya viene aproximadamente de unos 20 días que no nos está llegando el líquido, el agua, como se dice, no está llegando acá al sector del barrio Centenario, no solo es el barrio Tequendama, tenemos la 15, la principal de Centenario, tenemos como laburó los alemanes, las conchas, los balsos. Lo paradójico de esta situación es que ante la demora del preciado líquido, puntualmente llegan los recibos de cobro, a lo que manifiestan algunas incomodidades, toda vez que en él se refleja el cobro complementario, es decir, un cobro por exceso de agua, según lo denunciado. Pero si llega el recibo, eso si llega claro, que eso lo tenemos cada mes, llega y con lo más raro que llega con complementarios, como que si la gente le estuviera llegando agua y gastara más agua de lo que lo recibe. Entonces pues nosotros le pedimos muy respetuosamente a los de Hidropacífico que prácticamente miren, miren y vengan a resolver estos problemas que tenemos, porque nosotros realmente, claro que nosotros hablamos por lo que somos, los problemas que tenemos nosotros acá, no, porque por los demás, que los demás, pues es lógico, porque ellos tienen que resolver lo mismo que estábamos haciendo nosotros aquí, tienen que ver los demás que no les llega el preciado líquido, ¿no? Entonces pues yo les pido muy respetuosamente que por intermedio de este medio de ustedes prácticamente nos colaboran con eso. Por ahora, indican que no saben qué hacer con la falta de agua en el sector. Al mismo tiempo, esperan que a través de este llamado por intermedio de nuestro noticiero, la empresa escuche el clamor de esta comodidad e implemente un plan de continuación de la contingencia urgente.